Muy buenas a todos chicas, ahora sí estamos en otro capítulo más de Pokémon Spada Rambolok Y bueno, el capítulo anterior chicos, superamos el desafío de la Torre de las Aguas En el cual nuestro Kufu evolucionó a Urshifu, que aquí lo tenemos Ahora nuestro Urshifu es un Pokémon tipo luchador, tipo agua Que nos aprendió un ataque increíble que es Ajote Torrencial, que madre mía tú Y lo bueno es que la habilidad que tiene este Urshifu es que puede atacar Aunque el Pokémon rival se proteja, eso es increíble Y bueno, superamos eso, capturamos unos cuantos Pokémon en el Área Silvestre Y ahora nuestro destino es llegar a Ayuda Artejo, que está en lo alto del Área Silvestre Y por el camino, pues en estas rutas que pasemos, iremos capturando Pokémon Pero deciros que solo puedo capturar Pokémon con un nivel inferior al 35, bueno de 35 para abajo Así que todas las rutas que sean de 35, bueno de 36 para arriba Pues cuando consiga las medallas y me dejen capturar a más Pokémon de más nivel Pues no os preocupéis que iremos, como por ejemplo aquí Aquí nos falta capturar aquí y aquí, en la silla del gigante Así que no os preocupéis que todo esto lo haremos Y ahora sí, vamos a la primera ruta A ver, a ver, a ver, a ver, se me ha olvidado el nombre ¿Cómo se llama la ruta? Se llama, eh, Valle Entre Puentes Vale, pues cuando salga el cartelito, atraparemos Pokémon Un Heracross ¡Uh! ¡Ay, qué fastidies! Me puede haber salido un Charmeleon y en esta ruta capturó una maldita araña ¿Qué me estás contando? Un Charme, te voy a cagar tú ¡Uh! Me encanta el Charmeleon y capturó una maldita araña A ver si tenemos suerte y capturamos algún Inigial Un Blastoise, bueno, otro Blastoise, un Menos, un Charmeleon, un Diplosion ¡Uh! Un Rápidas Vale, no os preocupéis que todo esto, ¿vale? Que estoy haciendo ahora, lo voy a explorar yo fuera de cámara Porque si me pongo aquí a explorar, chicos, no acabamos el capítulo Duraría cuatro horas, ¿eh? ¡Uh! Oye, este es el Avalook, ¿no? Sí, este es el Avalook, ¿no? Este es un Pokémon señorial del Pokémon Legend Arceus ¡Qué guapo tú, eh! Cojo los puntos ¡Uh! Valle, vaya, estamos en el valle Perfecto, vale, pues a ver, primer Pokémon que nos salga a juego El relámpago Primer Pokémon que nos salga más cerca a nuestro Es el que atraparemos, ¿vale? Así que a ver, primer Pokémon ¡Uh! Me gusta, bien Bien, o este es el... el Forex ¿Forex? ¿Cómo se llamas tú? ¡Frolas! Esta es la evolución del Galia El tipo fantasma Es un gran Pokémon tipo hielo, tipo fantasma Así que yo creo que 35, madre mía ¡Gracias, tíos! Vale, yo creo que, a ver, de un lengüetazo no debería matarlo A ver, tiene 30 de poder, lengüetazo ¡Besorgenaje! ¡Ustia! ¡Joder, con el resto! Es que los huevos locos ¿Te paralizo? ¡Ah, sería genial! ¡Oh, paralizado! ¡Madre mía, te quiero! ¡Este puede ser un gran Pokémon, eh, chicos! Eh... No creo que de una Ultra Ball lo atrape Así que vamos con otro lengüetazo Cuidado con su beso ¡Eh, drenaje! ¡Qué miedo tengo, eh! Ahora cambiaré al Pokémon ¿Por qué no me fío a rayo confuso? Bueno, primer... Pues la verdad es que el primer Pokémon derrota sería increíble, eh Ojalá, ojalá un inicial, eh Ya sería el mejor episodio de todos Aunque, bueno Para el mejor episodio de ayer ¡Madre mía, Urshifu! Dos ataques seguidos Y se quedó un PS ¡Pff! Eso, chicos Es un milagro Dios santo Increíble, eh Resistiendo dos ataques Y... A un PS, madre mía Eso es increíble ¡Bah! No le ha hecho nada al Melmetal ¡Ah! Y lo bueno es que se cura Eh, se ha curado más de lo que me ha quedado, eh Eso es trampa Eh, que tengo Super Bowl No, con esto no funciona nada Así que venga, Super Bowl ¡Buh! Madre mía, eh Primera captura, genial A saber las otras cómo son ¿Uno? No quiero mirar ¡Ah! Se escapó el esqueroso Vale, ah, dos, lo siento No te puedes curar A ver, es una tontería atacarle Porque se irá curando Aunque me vaya quedando poco a poco Pero... ¡Bah! A ver, uno ¿Qué tiene Melmetal? Es que este tipo en hielo No, me lo voy a cargar A ver, ¿qué te hago a ti? Puño, Torino Golpe, cabeza No me fío del Melmetal No quiero matarlo Así que... Mmm... Vamos a intentar atraparlo con Ultra Boss Y ya está Si tuviera Somníferos A ver, está paraleado Algo es algo Pero si tuviera a lo mejor Somníferos Espora sería mejor, la verdad Así que haré con vosotros dos Ultra Balls Hay dos Super Balls más Que, bueno, lo dicho A ver cuándo puedo comprar Ultra Balls Haré esta y otra Y si no se captura Pues... Cortaré hasta que lo capture ¡Bah! ¡Jurido! Bueno, esto ya me gusta más este ataque No sé si es mejor Rayo Hielo o Baogelido No sé cuál es más fuerte Vale, pues chicos Si no lo capture aquí Pues corto Y ya está Que lo capture A este lo voy a... Os juro yo Que lo voy a capturar Aunque me gaste Todas las Pokéballs que tengo Así que... Vale, chicos A ver... Lo que tendría que comprar más A lo mejor eso es lo que hago Uno Dos Ah, chicos Ahora nos vemos No fastidies Le he atrapado con la Zanabol Y se la he tirado por probar Y mira Ha agentado Ya Bueno, con esto Joder Que ha sido muy de experiencia Ha colado Le he atrapado con la Zanabol Pensaba que no Pero sí Hielo Fantasma Y a ver ¿De qué se lleva? Ya está Mote puesto Sofi Uh, a este lo voy a levelear También fuera de cámara ¿Eh? Vale Pues ruta Ya he capturado Uf, último dragón Ese me encantaría Vale, a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Esta ruta ya hecha Ahora sí vamos a la siguiente Llanura Petria A ver si aquí puedo capturar, chicos Eh... ¿Qué Pokémon tengo? A ti Te cambiaré por Lucario Venga Y creo que por aquí También hay un montón De gente Uy, bueno, bueno, bueno Adiós Adiós Madre mía ¿Tú? Un Gloom Ah... ¡Waah! Y el código cero Me encantaría También un Silbali, ¿eh? Buah, por aquí Tiene que haber un montón De objetos y todo, ¿eh? Qué guapo Ver a los Pokémon Me encanta esto De que salgan, ¿eh? ¡Ahí! Eso Creo que hay un mini Uf, ya la era ahora Ojalá capturarte, ¿eh? Creo que aquí había un mini Juego Si no recuerdo mal Dios, me encanta Ver esto, ¿eh? Me gustaría capturar En este juego Un ser ahora Un Charizard, ¿eh? Un Silbali Me gustaría mucho Tener los en el equipo Eh, aquí falta gente ¿Dónde está? Ahí están ¿Tú eres el del mini juego? Macho, la guía, macho, vale Es otro de las gentes Para terminar En la... En la... Rotogrono ¿Sabes lo que es? Se trata de una competición Para los amantes De la Adreanía ¿Te gustaría probar? Eh... Hacer al canje Participar A ver ¿Un cambio de look? ¿Se puede cambiar? Uh, sí, 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 sí ¿Quieres dejar El color luchajero Colores de roto? Solo hay estos tres colores Y ya está Eh... Luchajero Y roto Vamos Con lucha A ver qué es Toma ¡Eso es naranja! Vale, solo prefiero rojo La verdad Y tipo ajero Será gris Así que gris no quiero Vale, vamos a participar En esta cadena ¿No? A ver qué es Eh... Quiero, 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 quiero El lago axiu Eh... Punto de encuentro Punto de encuentro ¿No? No sé qué es esto Coge a todos los globos grandes Y abrirte camino Hasta la meta Vale 2, 1 ¡Corre! ¡Vamos! ¡Woo! A ver Esto lo corre, ¿eh? ¡Abra una! ¡Dale, dale, dale! ¿A dónde tengo que ir? ¿Y está? Voy a hacer ahora Después voy a por ti ¿A dónde voy? ¡Ah! ¡Ay, no! Aquí estoy volviendo para atrás ¡No, no, no! Pensaba que esto me llevaría a la entrada ¡Ay! Es más falta uno Da igual, ¿no? Si no cojo todos Un corto ¡Vay! ¡Apantar asquerosos! ¡Usted! ¡Ah, mira, mira, mira! No me dejan luchar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ay, lo siento, la niñita! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, el turismo se pone solo ¡Corre! ¡Vamos! ¿Por aquí, no? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, corre! ¡Corre! ¡Uy! ¡Ah, aparte! ¡Muevo fecha! ¡Ah, el punto de encuentro será al principio! ¡Muy lento, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No veo! ¡Aquí está! ¡Corre! ¡Yo no he dejan tope! Bueno, a lo mejor no sé si me da nada o por esto Este en mi juego creo que nunca lo he hecho ¡Muy a un lucario ahí! ¡Uy! Yo creo que están demasiado separados ¡No! ¡El Rayshirant! ¡No, no, no, no! ¡No voy a atacar! ¡Corre! ¡Qué puede de esto! ¡Uy, joder! ¡Qué pesado el Rayshirant! ¡Vámonos! No sé si después podré volar directamente ¡No! ¡Un minuto, no! ¡50 segundos! Creo que le he hecho bastante bien, ¿no? ¡Puta! ¡Había un 30.000 puntos! ¡Alora, bueno, has llegado a la meta! ¡Puedes volver a probar cuando quieras! ¡Has completado tu primer circuito de la Rotocrono! ¡Eres la caña! ¡Toma esto! ¡Uh! A ver... Onda trena Pues... No ha valido mucho la pena esto ¿Una onda trena? ¡Tiene un 20.000 vatios! ¡Eso sí me gusta! Tampoco es que haya valido mucho la pena Para una onda trena A lo mejor... Si sigo compitiendo Mejor me dan más cosas ¡Ah! ¿No puedo volar? ¡Ay! ¡No me dejan volar! ¿Vale? Pues volveré ahí A la... A la casita Vale, ya estoy aquí Y ahora hay que ir A la llanura Petria, ¿vale? Así que Vamos a dejar los piñejos Para más adelante Y a ver chicos Hay llanura Petria Esta por aquí a la derecha Buah, he visto un montón de Pokémon Que quiero capturar, ¿eh chicos? Eh... ¡Lanura Petria! Vale, vale Pues el primer Pokémon Que nos salga más De esta hierba alta Es el que atraparemos Un Charizard, por favor Un Charizard ¡Mildo! ¡Ah! Este ya lo tengo ¿El burro? ¡Yo no quiero al burro! Joder, pero para eso Me refiero a Kingling Me con todo Va a ver Como el Melmeltan Ya ha salido Pues es el segundo Pokémon Que haya salido Así que El burro este ¡Ah! Prefería al Kingling ¡Eh! ¡Hijo de su madre! A ver Hemos tenido buena suerte Con el primero Y ahora veremos al burrito este ¡Ay! No puedo capturarlo a este ¡Uf! Menos mal tú Porque supera mi nivel Chicos ¿Lo veis? Menos mal tú Menos mal Menos mal Menos mal Vale, vale, vale Llanura queda cancelada Así que atraparemos aquí Cuando subiremos el gimnasio De Ciudad ¡Hijo! A ver qué más rutas hay aquí ¡Uf! Menos mal Chicos Menos mal Menos mal A ver Tocaer Espejo del Gigante Iremos por aquí A ver No examinaré ahora Toda la El área silvestre Porque no puedo Caturar en toda Así que vamos ahora Al Espejo del Gigante Que creo que es ese De ahí Marrón Un Raijon O Raijon Nunca me acuerdo Me confundo siempre Con el Raijon Y el Raijon Espejo del Gigante Espejo Espejo Espejito mágico ¿No? ¡Oh! ¡Oh! Un Sandrío A A Lola No me acuerdo Un Metapod Ahí flotando Por Dios ¿Dónde está El maldito Espejo del Gigante? Estoy aquí ¿No? Bueno Creo que sí A ver Espejito Espejito mágico ¿Dónde está Tú tan bonito? Espejo Uy ¿Eso qué es? ¿Ha sonado? Ah Es un tronco ¡Uy! Esto es con el Gigante Vale 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 Pues Tiene que salir En esta llave alta Vale Primer Pokémon Que nos salga Más cerca De esta llave alta Tipo dragón Vale Me sirve Ya está Solo sale este Y aquí en el agua ¿Qué salía? Un Golipo Bueno maldito Ven venga hombre Bueno Vale Me sirve Dime que te sale 35 Fraxur Un tipo dragón Nada Vale 35 35 Rompe moldes Toma 35 Madre mía Que super Demuestra nieva Pues vamos Con una Gara metal Bien 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 Vale Otra gara metal Y perfecto Golpe bis Uy Toma Se me gusta Lucario Uy Chicos Chicos Me están gustando Mucho estas capturas Y bueno Y de extra Hemos hecho un minijuego Triturar Me gusta Ahora por favor Captúrate la primera Me baja la defensa Mal por mi Super Ball Vale Si me quita mucha vida Lucario Pondrán Me metan Y ya está Una Dos Uy Tres Uy A la primera A la primera Joder Se quería venir conmigo El Fraxur Creo Creo que Solo dragón No está Ay 36 30 34 Bien 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 Por esos dos Ataque ocio Uy Ataque ocio Esos ataques de tierra ¿No? Pero que pinta Lucario con ataque de tierra Hueso un riste A por el objetivo De dos a cinco veces A ver Esto me gusta mucho Porque ataque de tierra Tengo al crocodile solamente Y para tipo ajero Tengo al melmeltan Así que le quitaré Garra metal a este Y le dejaré Pues el hueso merangue este O como se llame Y a melmeltan Y ¿Querán hay algún ataque? Bueno Ni uno Que es Guadán Bueno Bueno Y es verdad Mote 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 Tipo dragón Solo Vale Ya tengo Mote para ti Te llamarás Gabo Pues ya está Gabo así Perfecto Uy Ya está en la segunda evolución Creo que un nivel más Y evoluciona Esta Pues perfecto chicos Espejo del gigante Completada Nos queda Esa de aquí arriba La cornisa de artejo Después Tengo artejo Así que Vamos allá Ay Bueno mira Que grandes canturas Uy Perdón Pero no me cogué Uy Tomo objeto Yerba intensa Vale A ver A ver Uy Como se llama Perdón Perdón Como se llama Que se me ha olvidado A ver Eh Cornisa de artejo Vale Vale A ver Confiemos Nos han tocado Dos grandes pokémon De ruta Confiemos en la Tengera Y última Para que nos toque Algo increíble Uy Mira El inicial Del pokémon sol El tipo agua Dios Mira Ahí está el estario Vale Tiene que estar aquí arriba Uy Perdón Perdón Paso 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 A ver A ver Aquí está No Cuenca polvorienta Uy ¿Esto qué es? Cuenca polvorienta Ah Eso está aquí abajo Vale Pero yo aquí abajo No estoy Yo quería ir aquí Con ese artejo Perfecto chicos A ver El caballito de mar No cuenta El primer pokémon Que nos saca Más cerca De esta hierba alta Es el que atraparemos ¿Vale? Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh Un torteo O un tortonator Ojalá Pero tú no estás De la hierba alta Tú no cuentas Ojalá Que sí Que sí A ver Primer pokémon De Un snizzle Un pikachu Un pikachu Un pikachu Con la gorra De ash Snizzle A ver Que para tipo Hielo Ya tengo al Frohlas Pero Ah no Era tipo Hielo Siniestro De snizzle 35 La verdad Es que Me hubiese gustado Capturar al pikachu Con la gorra De ash Pero no Eh Bueno Vamos a probar El ataque óseo Sé que estoy muy efectivo Pero Por probar No me congeles No me congeles No me congeles No me congeles Por favor Te lo pido Vamos A ver Como es Ah Pues este Pusiniestro No estoy Pusiniestro Pero que raro El tipo A ver Ay No Perdón Lo que Es efectivo Contra el hielo Es la roca Me he confundido Perdón 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 Me he confundido Soy tonto Bobo y tonto Eh Pues Otro ataque óseo No creo que lo mate ¿No? Ay No me congeles Por favor Te lo suplico Ay Vale Efecto Venga Dale Dos golpes Por favor Blancario Te lo suplico Da igual Que me maje la velocidad Toma leche Para Quieto Ay Se me da pena Que lo mato Pas 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 Tengo un golpe Uy Me ha hecho caso Bien hecho Locario Pues Venga A la primera Sería genial Eh Ay Captúrate Vamos Uno Dos Tres Uy La primera Toma la primera ¿Qué está pasando ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy tú? A ver La última captura Un poco Pero bueno Bueno Increíble Te llamaré ¿Vale? ¿Tú? ¿Tú? Vale Venga Te llamaré boli Bueno chicos ¿Cómo te he puesto? Boli Perfecto Ahí se queda Pues, última captura de hoy, chicos Uy, uy, mira el Pikachu, qué chulo Pues aquí nos queda capturar En bastantes sitios, ¿eh? No os preocupéis que tacharé todo lo que hemos capturado En las rutas y las otras ya capturaremos Que aún nos queda mucho Por capturar, chicos, muchísimo Y ahora sí, vámonos Uy, Stilix, quita, bicho ¿Qué más sale por aquí? Stilix, la uruga esta tipo fuego Hombre, pues El Snizzle era uno de los mejores A ver, esta El Pikachu, Stilix y Snizzle Los otros son muy pochos, ¿eh? A lo mejor se hubiese salido el Tourtonator El pulpo nunca me ha gustado Uy, esto No, ¿esto es la entrada o era el gimnasio esto? Hola, ¿qué tal, muchachos? Ah, pues sí, es la entrada ¡Alto ahí! ¿Eres aspirante? Yo hago para ver Que medias tienes, ¿tomato o no? La media planta, el agua Y fuego Y el australiano y el gimnasio, incluso Al defido pistón, yes, yes, yes Espero que sigas avanzando Hacia la victoria Por favor, venga, ¿por qué me estoy mojando? ¿What? No, no Combate no, ¿eh? Con mi miedo a un combate me cago un todo Ah, tú me pareces a mí que tu amiguito No va a venir, ¿cómo? No es de extrañar Ha sufrido una derrota tan humillante Que si le queda una pizca de dignidad Lo mínimo que pueda hacer por respeto Aquí el recomiendo No es de extrañar sus ¡Nunca! Uy, menos mal que no quiero combate, ¿eh? Contempla las tantas medallas que me he ganado yo Y las he robado ¡Adelanto! ¡Aspirante a ver todas las medallas de Sarías! Y ahora, hermano Que tengo una cita muy importante con el presidente Yo comí el otro día con el tonto Paul, por Dios ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has perdido, Paul? ¿Vamos a entrar? Ay, Dios Aunque me gustaría que no lloviera Ahora sí, por Dios Qué bonita Es increíble Aunque las torres que tiene al lado Creo que no tienen ninguna utilidad Para nada, ¿eh? Solo es estético Pues que mirad, ¿eh? Parece una fortaleza de un castillo, ¿eh? Es increíble Pero juraría que este gimnasio Es el último, el de tipo dragón, ¿no? Mira qué guapo, ¿no? Es increíble Vale Uy, uy, uy Creo que en esta casa de aquí Vale Quiero que me dan un objeto Que a lo mejor os interesa Para Lucario Bueno, para los Pokémon de amistad Creo que me lo daba esta ¿Querés que compre este tu Pokémon Sean esfuerzo al máximo? Ese, sí Eh, pues venga, Lucario Este Pokémon va a tener fuego Uy, bueno, por Dios A lo mejor Si le enseño un Pokémon con gran esfuerzo Me dará el objeto A ver ¿Contigo? A lo mejor me lo da otro Es que sí Que la primera ¿Querés que te diga el grado de amistad Que te dé un otro Pokémon? Ah Pues con esa mismo A ver ¿Me lo da este niño? Pues no Pues al final Puede ser y Togepi Creo que también, ¿no? Pero bueno Aquí tenéis el cascabel alivio Por si lo queréis ¿Vale? Este lo quería cuando tenía Lucario Pero evolucionó Lucario Muy rápido, ¿eh? Río, lúgica asqueroso Pero bueno, estoy muy contento de eso Y bueno En el capítulo siguiente Hablaremos con estos de ahí Que madre mía El presidente ya se podía poner un traje Y bueno Y bueno Espero que os hayan gustado las capturas Y no os preocupéis Que aún nos queda mucha A día silvestre En el cual capturar Pokémon Bueno, chicos Ya sabéis Podéis apoyar el vídeo Con un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activa la campanita Para hacer cuando vídeo Compártelo con vuestros Amigos y amigas Y nos vemos Adiós ¡Gracias!